Bueno gente, este es el último PES Para Play 2, el último oficial Porque de ahí en adelante Se empezaron a crear parches PES 15, 16, etc Econ Champions, Copa Libertadores La Buster, ser una leyenda Jugador mundial, ligas, copas Vamos a ver, Copa Libertadores Los clubes de la Libertadores Vamos a ver un amistoso De Libertadores, primero Millonarios Contra Contra el Sao Paulo Contra el Sao Paulo Cinco minutillos Máxima dificultad Cinco estadios Luis Fabiano Rogero Zeny Bueno, vamos con la 4-3-3 4-3-3 Directo las habilidades Uy Bueno, está rápido Por el King Blanco Luis Fabiano Luis Fabiano Uy, este estadio es horrible El famosísimo, el famosísimo estadio Déjame siempre Luis Fabiano Luis Fabiano Y yo soy Pablo las vallas menos un juego oficial y gracias carlos estoy seguro de que el partido va a ser todo el espectáculo la expectación ha generado y el balón La saca hacia ¡Pero dispara! ¡Pierre el échate! ¡Panicipa de gol, casi a torrón! ¡Panicipa de gol, casi a torrón! ¿Si es? No hay mayor cándula con el trabe ¡Panicipa de gol! ¡Panicipa de gol! ¡Panicipa de gol! ¡Panicipa de gol! Jajan la pelota y la pierden. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Agua, si te han rompido. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Se ha estimado de momento peligro, pero han dado saque de banda. Puede buscar a un compañero dentro del área. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. No, se me ha faltado mucho. No, no se me ha faltado mucho. Estaba muy lejos. Dudo que él mismo tuviera mucho de chutar desde ahí. ¡Qué buena combinación! Un balón largo buscando amplitud. Avanta bien, abriendo el campo. ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Roqueiro. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. ¡Un padre, este primer tiempo! Y se reaguda el enfrentamiento. ¡No! De momento, no hemos visto goles, pero yo espero que esto cambie a partir de ahora. ¡Vamos, no, 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 no! No, no se vea ¡Uy, Dios, Dios! El jugador avanza metros por la banda y dispara. ¡Se va, se va! Ha intentado tirar de primeras, que tiene mucho mérito a Carlos, pero no le ha salido bien. Yo creo que quizá habría sido mejor controlar el balón primero. Alicen está hablando horrible. Por Luciano. ¡Buen balón! La defensa es una cuadrita de pulgaje. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido. Ayer, lenteó con Dele. Y el balón acaba, interceptado. Buena apertura a la incorporación en el lateral. Sensacional rechace. Aguantan bien la posición de la pelota. ¡Debe colgar el balón al área! ¡Se dispone a marcar! ¡Ay, Dios, que rollo, mi amor! ¡Vamos! Vienen todavía el balón. Nos dastar criterio. ¡Joder! ¡Gol! ¡Mmm! Cuando el Rússer le da El Rússer le da El Rússer le da Resignados a que esto acababa sin goles A que no podíamos cantar nada hoy Pero al fin llegó El gol puede darles el partido La historia de él Estoy seguro de que le agradecerás a los méjitos Pero no le ganan las perdidas Pero no le ganan las perdidas Pero no le ganan las perdidas Ruge la afición Y hoy no cabe un alfiler El Rússer le da el estadio La gente apoya a su equipo Es marra que era Con el Rússer le da ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Pack! ¡Mann! ¡Vamos! ¡Istra y final, terminó el partido! ¡Bernodamés! ¡Mann! Cuatro clubes. Se esforzaron de principio a fin. El duro trabajo de los entrenamientos da fruto. Vamos con clubes. Espera. Partido normal de clubes. Ah, miremos. Todos los clubes y selecciones que hay. La Premier. Solo el Manchester United está licenciado. Acá todos. Acá de Cacho también todos. Acá todos. Liga de los Países Bajos. Liga Española. No hay Sudamericanos. Vamos con el... Milan. Milan Manchester. Hay 16 estadios. Uff. Old Trafford. Estos dos son los mismos. Vamos en San Siro. San Siro juega el... Es el mismo. Giuseppe Meazza. Van Persi. Huelvek. Gix. Valencia. Hayati. Cristian Zapata. Mercedes. Bueno. Tenemos a... Robinho. Charawi. O Robinho. O Robinho. Vamos. 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 Viva. 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 desde la cabina de comentaristas les saluda y a mi lado está Julio Maldonado Maldini Hola Carlos, estoy deseando, agradeciendo ya que empiece el bañarrua ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? La verdad es que este pescador está buenísimo Ya rueda la pelota No te mal de pesca, que es terrible la habilidad de vida Cristian Zapata De Jong Prince Burns, Prince Abate Montolivo Esta es la línea de gol De la aguanta el partido Valencia Nueva suerte Nooo Muy favorable Madre mía desde itio Gran cabezazo No le faltó mucho, pero arriba Ya han tenido dos buenas ocasiones para marcar Abate Montolivo Cleverley Harry Giggs Han perdido la pelota Debe colgar el balón al área Interrumpe la jugada del defensa Giggs 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 Juan Persi La retrasa al portero Emanuelson Robinho 30 minutos de partido en la primera parte Montolivo Que bien guarda la pelota Tienen a atacar Falta Indica Vido libre en una zona comprometida Puede costarles caro Puede probar el partido directo Que tal la vida Cleverley Giggs Giggs Ahí van a tener una oportunidad Busca el tiro En peligro para el portero Y busca el gol Está volando ahí a ti Ese gol venía con peligro Pero lograron despejarlo Creo que es córner Vamos a ver quién remata ahí Ay autogol Vaya error Garrafal La quería echar fuera Y la metió en su puerta Como estarán maldiciéndose después de encajar un gol así Nooo Está tapando bien el arte Buen trabajo para hacerse con la posesión Y acabamos de vivir el final de los primeros 45 minutos Están 1-0 Con un otro gol La segunda parte acaba de comenzar 45 minutos para conocer el desenlace del encuentro Boateng Ahí lo está bordando De Jong Boateng 5 minutos para que laenda Boateng Encuentra espacio en el lateral Debe colgar el balón al área. Ahí va el centro. El nivel de Intercept es complejo. Robinho. Eso me parece muy bien. Dentro del área. Montolivo. Bellón. ¡Pero dispara! Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Boateng. Debe colgar el balón al área. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! Con el empate en el marcador. Mediado a la segunda mitad. Este encuentro está completamente abierto. Y vemos también la izquierda de la portería. Y vemos también la izquierda de la portería. Y vemos justo la derecha. Venga la posición. Hay una de las cosas. Está basada, ¿eh? Y nos dieron tiempo a recorzar. Así que a Raúl, me parece que era inmediato. ¡Qué duro! ¡Es en sol! ¡Qué duro! ¡Vale, Vics! ¡Germenny! ¡Cleverle! ¡Bien! ¡Bien defendido! ¡Vuaten! ¡Vuaten! Me dicen ahora que algunos jugadores están preparados para el cambio. mal pase que acaba en los pies del rival Juan Persi Nani Balotelli aquí salgo no ves la puerta no reízo el portero la vio venir y sabía que iba muy mejor no se ve de nada en el canso Balotelli el árbitro ha señalado el final de los primeros 90 minutos y digo primeros porque vamos a la prórroga el equipo demostró tener muchas ganas al final estamos en la prórroga con una prueba de resistencia y un carácter para los jugadores creía que el partido estaba ya decidido y de repente llegó el empate en una brillante acción ahora están ganados y la tensión en el estadio va en aumento Juan Persi Rodinho gracias a Carlos Benzino Cleverley Harry Rooney han recuperado el balón Valencia Cleverley Carrick falta la acción ha sido clara y ayuda a levantarse es muy agradable ver cosas así en el campo se ha cumplido el primer tiempo de la prórroga y continúa sin haber un favorito claro imposible saber quién va a ganar ¿es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes la prórroga final ahora cuenta poco la calidad ahora lo que importa es el hambre de títulos y la preparación física y por supuesto la suerte Emanuelson Rodinho Montari Bellón 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 con los zapatos pues la mano venía rapidísimo puede buscar a un compañero dentro del área la centra el portero aleja el peligro la saque de esquina el portero la despejó y pierden el balón se dispone a marcar la pena máxima tiene esto en penales la presión es siempre una constante en las tandas de penalti los nervios la flor de piel voy a ver el pelo en bien tiene que asumir la enorme responsabilidad adentro no falló vamos vamos el final estuvo muy bien tirado pero aún así no hay que quitarle méritos solo por la meta por pararlo vamos 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 para lo viñó para lo viñó vamos para lo viñó bueno creyó que el portero se lanzaría aquí a algún lado pero ni se lo dio a la mitad gol nos vamos y una verdad lo mandó directamente al fondo de la red Y no ha dejado que subnueve el... ¡Oh! ¡Pero no es! ¡Pero no se lo puede creer! Ahí va, pegó en la madera El penalti ya viene ejecutado por la... ¡Buen gol! ¡Por la derecha! En el partido pendiente de un hilo muy fino Será capaz... ¡Sol! ¡Siguen vivos en el partido! ¡Poco a poco! ¡Pero no se lo puede creer! 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 ¡Vamos Nons! ¡Increíble, increíble! ¡No tengo palabras! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos, ganamos! ¡Aquí miramos! ¡Vamos! 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 y además estar preparado psicológicamente para el momento